Gracias a Dios tuve la suerte de que me seleccionaran como uno de los mejores junior para poder ir. Somos 8 junior hombres y 8 junior mujeres, uno en cada categoría que integramos la selección argentina. Por problemas económicos del país que no ayuda mucho a todo el equipo del deporte nuestro que es el judo, ayudan solo a 6, nos mandan a 3 hombres y a 3 mujeres a competir a Europa y bueno, gracias a Dios tuve la suerte de quedar convocado en 3 o 6. ¿Específicamente qué es el torneo? ¿Dónde se realiza? Son dos copas mundiales abiertas, SU-21, una en España y una en Austria. Vamos una semana a cada país, hacemos el mundial y una semana de campo de entrenamiento con todos los yugokas del mundo, SU-21. ¿Cuándo empieza el torneo? Y es el miércoles 22 viajamos, el sábado de esa misma semana competimos en España, entrenamos toda esa semana en España y alrededor de jueves o viernes iremos a Austria, competimos el sábado en Austria y entrenamos toda la semana también allá en Austria. ¿Qué significa en tu carrera esto? Y para mí es un logro muy importante, hay mucha gente que se mata para llegar a competir en los nacionales, que se mata para llegar a competir en los bonaerenses, yo me mato para competir y bueno, gracias a Dios tengo algo que me sobresale del resto y bueno, lo aprovecho al máximo que puedo, metiendo viajes, metiendo competencias, gracias a Dios me está yendo bien, estamos ganando por suerte donde vamos. Pude meter en abril, fui a un sudamericano de la categoría seniors, que ya no es SU-21, es de la categoría de mayores, pude meter segundo puesto sudamericano, así que es un logro muy importante para mi carrera y no, para mi currículum también deportivo y todo, así que muy contento con mis logros de este año. Falta todavía mucho más de la mitad del año, así que seguimos entrenando y dándole duro para adelante para poder llegar. Bueno, Alexi, vos también te vas a Europa. Sí, yo me voy ahora en junio, más que nada a un campo de entrenamiento, me quedo ahí a Madrid, me quedo 15 días y bueno, de ahí me voy a otro lado a ver si puedo seguir entrenando y conseguir algo para que nos podamos ir más adelante a entrenar los dos juntos. La verdad, bien, con expectativa de, bueno, de traer todo, de incorporar todo lo que podamos allá en el campo de entrenamiento y bueno, a full con Iván que ya se está por ir. Después yo tuve este año el campeonato argentino de mayores, donde pude quedar primero, tranquilo, bien y bueno, tuve las tres competencias al principio del año que fueron la Copa del Mundo, dos Copas del Mundo, una en Uruguay y una acá y el sudamericano que Iván quedó segundo, que bueno, a mí me tocó la primera, el sudamericano muy durísima con el que había ganado en Uruguay, que yo quedé quinto, llegué a hacer mis finales y perdí por el bronce también, digamos, tuve como dos finales, pero bueno, no se obtuvo la medalla, pero un nivel, tuve un nivel bueno y bueno, ahora está lo que es Miami y El Salvador, que vamos a ver, solamente van cuatro atletas senior, digamos, más que nada están los que van a los Juegos Olímpicos en la expectativa y bueno, vendo si puedo ver yo también al Gran Slam, para sumar obvio punto para los Juegos Olímpicos. Este año ya casi queda muy poquito, no es tanto, más que nada son los otros tres años que vienen, que son los que tenemos que apuntar para sumar puntos para los Juegos Olímpicos. Alexi, vos ya tenés la particularidad que ya sos mayor, digamos. Sí, yo ya soy, por seis días solamente, seis días soy mayor, si no estaría ahora viajando con él para todos lados, así que bueno, nací justo el 25 de diciembre, me arruinó un año, pero bueno, digamos, en mayor estoy haciendo una buena actuación, digamos, estoy ahí en primero, segundo, con el que fue a los Juegos Olímpicos, nos estamos dando bien y yo creo que eso me va a adquirir mucho más nivel, tener a uno, a un rival muy duro arriba para que, bueno, uno vaya adquiriendo y vaya llegando.